Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y lo supe de mi corazón, corazón. No me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy corazón. Corazón, 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 no me quieras matar corazón.